Hay veces que no puedo imaginar Hay veces que no puedo comprender El porqué de tanto amor Que cada día me muestras Quisiera encontrar una razón O alguien que me dé una explicación De todo lo que me das Aún sin merecerlo Pero solo existe una razón Que me ha dado fuerzas para soñar Y un hombre nuevo Tú, la fuente de vida Tú, la luz que ilumina mi ser Tú, me das alegría Tú, refugio que invita el dolor A veces que no puedo imaginar Hay veces que no puedo comprender El porqué de tanto amor Que cada día me muestras Quisiera encontrar una razón Alguien que me dé una explicación De todo lo que me das Aún sin merecerlo Pero solo existe una razón Que me ha dado fuerzas para soñar El hombre nuevo Tú, la fuente de vida Tú, la luz que ilumina mi ser Tú, me das alegría Tú, me das alegría Tú, refugio que quita el dolor Tú, refugio que quita el dolor Tú, refugio que quita el dolor Enf escrever Tú, refugio que quita el dolor Tú, refugio que quita el dolor Tú, refugio que quita el dolor ¿Qué highlighted? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.